La República, los universitarios, los normalistas y todos los estudiantes de nivel superior están movilizados. Por eso, compañeros, el llamado es a estar más combativos que nunca, a estar más organizados que nunca. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias. 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 Gracias.